¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Rizas Rizos en Español. Tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado, la belleza y todo lo demás. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar el botón rojo que dice Subscribe y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. En el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer este look que ven por aquí en mi cara y mi cabello. El video fue patrocinado por Sephora Inside JC Penney, adentro de JC Penney por si no lo sabías. La tienda ha estado ahí desde el año 2006 y ha crecido muchísimo. Y bueno, ahí es donde encontré todo lo que usé para hacer este look. Sí, chicas, hasta productos para el cabello. Ok, lo que me pasó fue que me metí a Sephora Inside JC Penney el otro día para comprar algunas cosas para unas amiguitas que tienen cabello rizado. Y bueno, Ashley, que es la consultora de productos de la tienda, me dice, Rocío, necesitas esto y esto y esto y esto y esto. Y yo como que sí, ponlo todo en mi canasta. Una de las cosas que he estado en mi lista de deseos es la paleta de Urban Decay Naked Cherry. Sí me conoces. Ya saben que yo siempre uso tonos neutrales cuando me pongo mi maquillaje. Eso es el look de Rocío. Pero desde la primera vez que vi esta paleta, yo me quedé como wow. O sea, yo pensé que yo pude jugar con estos tonos que son un poco diferentes de lo que me acostumbré a usar. Y bueno, como no me llegó la caja de Urban Decay como otras youtuberas, yo he estado guardando mi dinerito y esperando al momento perfecto. Y ahora es ese momento. He estado en mi lista de deseos y feliz Navidad a mí y ya. Otra cosa que he estado en mi lista de deseos es el Kit for All Curl Kind de Divacurl. Este kit me llegó en el correo hace un mes atrás y cuando lo vi en la tienda de Sephora Inside JCPenny, yo me quedé como necesito otra caja. Esta cajita es perfecta para cualquier rizada porque tiene todo lo que necesitas para lavar tu cabello y arreglar tu cabello para que te vea lindo los rizos. Y eso que viene con botellitas pequeñas para viajar, eso es perfecto. O sea, muchísimas cosas que puedes encontrar en la tienda de Sephora Inside JCPenny. Como les dije, este video es patrocinado, pero no importa porque yo ando metida en esta tienda casi todos los fines de semana. O sea, Sephora Inside JCPenny es como magia. Tiene todo lo que necesitas de maquillaje, productos para el cabello, la piel, fragancias, toditito lo que necesitas para la belleza. So, déjame enseñarte cómo hacer este look empezando con el cabello. Primero, estoy usando el Divacurl No Poo Cleanser, que es el shampoo sin sulfatos. Esto viene del Kit for All Curl Kind. Ya me han visto lavar el cabello tantas veces, pero solo las quiero recordar que uso el No Poo solamente en el cuero cabelludo. Hago masaje para quitar todo el sucio y de ahí lo enjuago y sigo con el Divacurl One Condition, que es acondicionador. Lo aplico a la mitad del cabello hacia las puntas. Este acondicionador es bueno para desenredar los nudos y me deja los rizos hidratados. Como es libre de siliconos, dejo un poco del acondicionador en mi cabello y no lo enjuago todo. Esto me ayuda a aplicar productos para definir el cabello. So, el Kit for All Curl Kind viene con el Styling Cream, que es crema, y el Light Defining Gel, que es gel. Hoy estoy usando el gel y de ahí uso mi blower con difusor para secar el cabello. Y ya cuando todo el cabello esté seco, sigo con mi maquillaje. Aquí ya tengo puesto mi base, así que vamos con el resto de mi cara. Empezando con mis cejas. Estoy usando el lápiz de cejas de Benefit y lleno cualquier área donde falta pelo. De ahí agrego un poco de color porque me ve pálida. Estoy usando el Bare Minerals All Over Face Color como bronceador en el color Warmth en las áreas donde normalmente hago contorno. Ahora vamos con los ojos. El momento que esperaban, la paleta de Urban Decay Naked Cherry. Empiezo con el color Feels en el pliegue y estoy usando la brocha que vino con la paleta, el lado más para difumar. Eso lo aplico en movimientos así como un arco. Y con el otro lado de la brocha, aplico ese mismo color a mi párpado inferior. Puedes tomar el lado más grande de la brocha para difumar ese párpado inferior también. De ahí tomo el color Devilish y lo aplico al pliegue también para que se ve más claro ese tono como rosado. Y esto lo puedes hacer unas cuantas veces hasta llegar al tono que deseas. Y otra vez más, con el lado más denso, aplico ese mismo color al párpado inferior. Ahora, con otra brocha que es para difumar, tomo el color Privacy en la esquina del párpado y lo llevo sobre el pliegue, pero enfocándome más en la esquina. Y de ahí con una brocha bien delgada, tomo de ese mismo color en el párpado inferior y línea de agua. Eso lo difumo con la brocha de Urban Decay, el lado más denso. De ahí agregué un poco de Shimmer o brillo. Tomo el color Young Love y lo apreté a mi párpado móvil con una brocha plana. Lo voy apretando más en la esquina interna del ojo hasta llegar al medio. Y después con el color Drunk Dial en la esquina exterior del ojo. Ahora, usé una lápiz negra en mis líneas de agua superior e inferior y sigo con máscara. Usualmente máscara es suficiente para mí, pero como quiero el look más fancy, decidí aplicar pestañas postizas. A mí me tomó como media hora aplicándolo, pero lo hice y eso fue todo para mis ojos. Apliqué rubor el Bare Minerals Powder Blush en el color Call My Blush y de ahí usé brillo o highlight de Anastasia Beverly Hills Glow Palette en el color Summer. Los labios. Usé un lápiz como de rojo quemado y luego llené mis labios con Sephora's Lip Stain Liquid Lipstick en el color Blackberry Sorbet número 14. De ahí agregué brillo a los labios usando sombra de ojos de la paleta Naked Cherry. El color Young Love en el centro de mis labios y Drunk Dial en las esquinas. Terminé este look con fijador, el Urban Decay All Nighter Setting Spray y eso es todo para mi maquillaje. Acabo de subir un video con peinados recogidos y formales, pero hoy decidí hacer mi look que muchos conocen como el look o estilo rizas rizos. Tomo una sección de cabello del lado de mi cabeza y le doy un twist hacia atrás y lo aseguro con unos pinchos y ya. Esto es un look navideño perfecto y fácil y no me juzguen si ven este look por lo menos 5 veces en mi Instagram porque me quedé obsesionada con estos tonos para esta temporada. Ok chicas, eso es todo. Si les gustaron este look, por favor, dale dedito arriba y no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Como les dije, todo lo que usé en este video lo puedes encontrar en Sephora Inside JCPenny. Allá abajo en la caja de descripción les voy a dejar toda la información. Y déjame saber en un comentario abajo si has visitado a una tienda de Sephora Inside JCPenny. ¿Cómo fue tu experiencia? No se les olviden que me pueden seguir por Instagram, arroba rizas rizos. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!